¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es ASO, que espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 8. Que dice, reúne libros de investigación en Cetos Sagrados y en Parque Placentero. Hay 8 libros en total, se encuentran aquí y en esa zona, pero vamos a una partida y les enseño cómo hacer este desafío. Así que, vamos. Ahora, este primer desafío nos dice, reúne libros de investigación. Para esto, vamos a tener un total de 8 libros en todo el mapa. Estos libros se van a encontrar entre Parque Placentero y Cetos Sagrados. Hay 3 en Parque Placentero y 5 en Cetos Sagrados. Para completar el desafío necesitamos únicamente 4. Así que, vamos primero por los de Parque Placentero. El primer de todos estos libros lo vamos a encontrar en esta casa de aquí. Vamos a tener que entrar y vamos a ver que en la zona del comedor, en la zona de atrás, en esta parte, vamos a tener nuestro primer libro. En esta zona van a aparecer. Vamos por el segundo. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a esta casa que se encuentra aquí, esta casa blanca. Y vamos a ver que en esta zona se encontraría nuestro segundo libro. Para que vean en el mapa exactamente su ubicación. Esa acá. La primera casa es esta. La segunda casa es esta. Y ahora vamos por la tercera ubicación que se encuentra en esta casa. Así venimos y vamos a ver que en la parte de adentro vamos a tener nuestro libro en esta zona, aquí adentro. Así que vamos a estar bastante fácil. Con eso tendremos las 3 ubicaciones de Parque Placentero. Para que vean en el mapa, ahí está. Ahora vamos por la de Cetos Sagrados. Vamos a ir uno por uno y vamos a empezar en esta casa. En esta casa simplemente entraríamos y en esta zona estarán nuestros libros. Para que vean exactamente la ubicación. Es esta casa. Vamos a la segunda. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a esta casa amarilla y se va a encontrar exactamente aquí. También nuestra ubicación. Les enseño en el mapa. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a esta casa que se encuentra aquí. Y vamos a tener que venir de esta zona. Y aquí se encontraría nuestra siguiente ubicación. La tercera. Para ustedes quieren venir al mapa. Es aquí. Vamos por la siguiente. Para la cuarta ubicación vamos a tener que venir a esta casa verde. Vamos a tener que entrar. Y de este lado se encontraría nuestro siguiente libro. Aquí. Y para la última ubicación vamos a tener que venir a esta casa que se encuentra aquí. Y vamos a ver que aquí en estas zonas vamos a tener nuestro siguiente libro. Si quieren ver en el mapa. Ahí está. Con esto tendremos las 8 ubicaciones. Para hacer este desafío. Y poder completarlo bastante fácil. Espero que este video haya sido de su ayuda. Ya saben que si les gustó. Dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima. En un siguiente video. Chao. Bye.